Fue presentado el libro titulado Novos Paradigmas de las Ciencias Penales, que reconoce la trayectoria del ex senador Arturo Zamora Jiménez. Por la calidad y el alcance de las contribuciones que se reúnen en este libro, podemos decir que es un digno homenaje para uno de los mejores juristas y talentos con los que cuenta el Estado de Jalisco. Un hombre de gran trayectoria política, de una gran trayectoria pública, perdón, que conoce las vicisitudes del servicio público y que siempre ha puesto por delante sus principios de justicia y honorabilidad. Nuestro reconocimiento de todo corazón para don Arturo Zamora Jiménez. Muchas felicidades y bienvenido a la sede del Poder Ejecutivo. El texto fue presentado en el ex recinto de legisladores del Estado de Jalisco, en el Palacio de Gobierno, donde se dieron cita a múltiples figuras de la política y la academia, así como familiares y amistades del jurista. Sabemos, sin embargo, gracias al derecho, que las piedras de toque para reconstruir una sociedad cohesionada y armoniosa y una economía sustentable y próspera, están en la dignidad del trabajo de hombres y mujeres, en el florecimiento de la cultura, de las artes y las ciencias, en la profundización participativa de las reglas democráticas, en la recuperación de la paz en un Estado que brinde certidumbre jurídica. Al respecto, Zamora Jiménez agradeció a cada una de las personas que se encargaron de elaborar los textos del libro. Con imágenes de Ariadna Quesada, para Jalisco TV Noticias, con Carlos Huerta Vázquez.